El reencuentro, casi por obligación, de una pareja que no funcionó y lo complejos que pueden llegar a ser los vínculos que creamos. Es el tercer largometraje que rueda la directora aragonesa Pilar Palomero, su tercera película en la que mantiene su esencia, ese cine personal cargado de reflexión y emociones. Todo parte de un relato de Ider Rodríguez, que se titula Un corazón demasiado grande, sí que siendo muy respetuosa con la trama que ella propone, he intentado llevarlo a algo muy personal, de hecho estamos rodando aquí en Horta de Sant Joan, Tarragona, que es el pueblo de mi familia, entonces he intentado llevarlo a un terreno en el que yo sienta que puedo aportar algo muy mío.